Pues la verdad que ha sido unos días muy interesantes, unos días curiosos, lógicamente, ¿no? Al final, pues, en el currilo, pues, la gente afilada, pues, te felicita, está, pues, en la comida del currilo, pues, casi es monotema, ¿no? El chupinazo conmigo, pues, la familia, ¿no? Muchos whatsapps y tal. Después también los amigos, ¿no? Los amigos casi están más nerviosos que yo, porque el año, ayer, perdona, estaba aquí, estábamos aquí echando un pote aquí a ojo y realmente estaban casi ellos más eufóricos que yo estaba, yo creo que de todos los amigos estaba el más tranquílico de todos, ¿no? Y sobre todo, pues, ayer, por ejemplo, pues, por la calle, pues, había gente, pues, mucha gente te saludaba, ¿no? Gente conocida y tal, e incluso gente que no lo conocías que de repente, pues, te venía y te salvó, oye, pues, Sorión, que te ha tocado hacer chupinazos, algunos se sacó foto conmigo y todo, y la verdad, joder, que es, pues, unos días, la verdad, pues, que, joder, que es un sueño, es un sueño esto lo que estoy viviendo. No me quiero olvidar de que al final ha sido un sorteo de la gente del Orfeón que le podría haber tocado a cualquiera, y sobre todo, para mí lo más importante de todo es que haya sido elegido el Orfeón para tirar el chupinazo. Yo creo que eso es lo principal y yo, es lo que, al final, lo que más valoras, ¿no? Y, lógicamente, pues, al final viene a ir toda la alegría que me haya tocado a mí personalmente, ¿no? Personalmente de haber tocado, pues, de que haya salido en el sorteo. Y eso ya anima a todo el mundo a que le guste cantar, joder, que se anima a andar al Orfeón, que se anima a andar al Orfeón, que hay muy buen rollo, se pasa muy bien, y que, joder, que puedes conocer mucha vida. Y como decía un orfeonista que fue, que estuvo hace muchos años, decía, el Orfeón te enseña pa' la vida, te enseña pa' la vida porque es disciplina, es colectivo, es convivir, es esfuerzo, es el disfrutar, y son muchas cosas que realmente la vida, que es lo que te da la vida. Pues, básicamente, pues eso, a las 10 de la noche era el sorteo, y cuando era el sorteo yo estaba en casa, estaba en casa, y, bueno, que dejé el móvil en el cuarto, dejé el móvil en el cuarto, y dije, pues, tampoco iba a estar muy, o sea, no iba a estar muy pendiente, porque dices, es muy poco probable que te toque, ¿no? Al final dices, entre igual 90 a 100 personas que te toca a ti el sorteo, además cuando a mí tampoco nunca me había tocado a mí, yo creo, ni sorteos durante, ¿no?, durante muchos años, y, joder, y de repente pues fui al cuarto, y de repente vi muchas llamadas, muchas llamadas de gente del Orfeón, de, al principio, cosas que estaban en el WhatsApp, ¿no?, y después ya cuando vi llamadas, el presidente del director, de la de comunicación, y, bueno, pues yo creo que esto ya de WhatsApp no tiene nada y realmente te ha tocado, ¿no? Y en ese momento, pues cuando me llamaron, me llamó el presidente, pues fue un subidón de, pues eso, de todo, adrenalina, nerviosismo, de con el corazón a mil, pues no sabías ni lo que decir, no sabías, yo creo, ni, estabas, yo creo, pues, out, ¿no?, de ti mismo, ¿no? Y la verdad, pues, hasta cuando asimilé un poco de que realmente era, me había tocado a mí lo del sorteo, pues, hostia, costó, costó.